Hola, soy Lorenzo y esto es una nueva píldora pitónica. En concreto, hoy te voy a hablar sobre métodos de clases y métodos estáticos. Pero antes de profundizar en este tema, aunque tampoco te creas que voy a profundizar tanto, simplemente es darte una pincelada porque al final el objetivo que tengo es que tengas todas estas herramientas y las utilices cuando quieras. Bueno, la cuestión es que antes de meterme con esto, el objetivo es contarte un poco que hasta el momento hemos estado viendo los rudimentos de Python, hemos estado viendo las herramientas básicas de Python, pero llega el momento de profundizar en todo esto, llega el momento de meternos de lleno en el mundo Python y de sacarle, bueno, hasta la última gota a Python y exprimirla lo máximo posible. En este sentido, en el sentido de exprimirla al máximo posible, el objetivo es ir avanzando, ir avanzando con cuestiones más profundas, como pueden ser los hilos, como pueden ser las ejecuciones en segundo plano, empezar a utilizar módulos, en fin, todo este tipo de cosas que probablemente en otros sitios no vayas a ver, pero aquí sí. Y aquí se trata de sacarle el máximo jugo posible. Y después de dicho esto, toca el momento de meternos con, básicamente, los métodos de clase y los métodos estáticos. Y vamos al temita. Voy a crearme una función, digo, perdón, un archivo. Aquí mismo voy a borrar esto de aquí. Y vamos a crear una clase que se va a llamar rectángulo. que va a tener una función init, self, con ancho y largo, que estas van a ser las propiedades. Y vamos a hacer ancho igual a ancho y largo igual a largo. Y ahora, bueno, como bien sabes, lo único que nos queda es name. name es igual a main. Definimos, instanciamos, rectángulo, que va a ser de 10 por 20. Y vamos a imprimir el área, simplemente r.area. Con esto ya lo tenemos. Vamos a ejecutarlo. Python, test.py, y ahí lo tenemos, 200. Vale. Vamos a hacer, ahora, ¿qué es esto de los métodos de clase y los métodos estáticos? Bueno, sería muy interesante, pues, obtener qué es esto realmente. Que nos diga, oye, ¿cuál es la forma de esto? Por ejemplo, definimos, en vez de definir una variable que sea del objeto, vamos a definir una variable que va a ser de la clase. Y esta variable va a ser forma. Simplemente con esto ya tenemos definida nuestra variable. Y le vamos a dar el valor, por ejemplo, rectángulo. Ya lo tenemos. Ahora, si quisiéramos obtenerlo, simplemente podemos hacer varias cosas. Podemos hacer esto, r.forma. O, bueno, con esto ya lo tendríamos, básicamente. Forma, eso es. Esta es una variable de clase que se diferencia de estas dos porque, si te das cuenta, estas vienen con self y estas no. Y ahora, si ejecutamos Python, test, nos dice que es rectángulo. Y, además de esta, también podemos hacer otra cosa, que es definirnos una función que sea get.forma, pero que sea de la clase. Entonces, vamos a poner aquí cls. Y ahora ponemos cls, perdón, ponemos retard cls.forma. Y aquí le vamos a decir que es un método de clase. Si ahora, en lugar de hacer esto, ponemos get.forma. Y lo volvemos a ejecutar. Nos dice exactamente lo mismo, pero de una manera mucho más elegante. No me digas que de esta manera queda mucho mejor. Entonces, ya has visto. ¿Qué es lo que sucede si aquí, en lugar de, aquí hacemos, por ejemplo, forma igual a casi rectángulo? Se está quejando. ¿Por qué? Esa variable local no la estamos utilizando para nada. ¿Cómo podríamos redefinir esa variable local? Haciéndolo de la siguiente manera. Podemos hacer esto. Aquí no nos deja tampoco. Pero si hacemos esto, def.set.forma.cls, y le decimos que es un método de clase, podemos hacer retorno, podemos hacer cls.forma. Igual a casi rectángulo. Vale. Ahora. Voy a quitar esto. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer, vamos a hacer el r.set.forma. Y vuelvo, y volvemos a imprimir otra vez la forma. Si te das cuenta, le hemos cambiado el este. Si ahora definimos otro rectángulo, vamos a definir un rectángulo 2. Fíjate lo que pasa. R2. Y R2. Si ahora, espérate que voy a limpiar esto. Si ahora ejecuto Python test. ¿Qué es lo que pasa? Si te das cuenta, hemos definido aquí, en esta línea de aquí, solamente se lo hemos asignado a la primera de las instancias, al primer rectángulo. Al segundo rectángulo, no le hemos cambiado la forma, pero como esta variable forma es global, a la clase, directamente se ha cambiado. Ahí es lo interesante de esto. De esta manera tan sencilla lo tenemos. De todas maneras, siempre podríamos hacer otra cosa. Voy a borrar un poquito esto. Voy a imprimir print r.name Class No le gusta. Por eso, esta manera de definir forma está muy bien. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto los métodos de clase. Y ahora nos quedan los métodos estáticos. ¿Cómo son los métodos estáticos? Voy a hacer aquí los métodos estáticos. Lo que nos permiten es hacer operaciones generales. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál sería un método estático? Un método estático sería static method, por ejemplo, y vamos a poner que sea def sumar, por decirte algo. Y vamos a poner r,r. Perdón, rectángulo 1, rectángulo 2. Esto lo que nos va a hacer es, lo que vamos a hacer es sumar las áreas. Entonces esto lo que nos va a devolver es r1.area más r2.area. ¿Vale? ¿Y ahora cómo tenemos que hacer esto? Bueno, pues simplemente tenemos que imprimir ahora, print, y ahora hacemos rectángulo sumar, perdón, rectángulo punto sumar, nos permite ahora sumar los dos, r,r2. 400, bueno, era lo esperado. Ya has visto que este método estático ni tiene acceso a las variables de clase, ni tiene acceso a las variables locales, ni tiene acceso, bueno, a las variables de la instancia, ni nada de nada. Son un método que nos permite abstraer, de alguna manera, el trabajo que estamos haciendo. Nos permite centrarnos única y exclusivamente en los tipos de rectángulo, pero perfectamente podríamos haber definido esta función de esta manera. Lo podríamos haber hecho de esta manera. Nos da exactamente lo mismo, pero metiéndolo dentro de la clase, definiendo un método estático, lo que tenemos todos los métodos correspondientes a ese tipo, a esa clase, los tenemos agrupados. Y es un poquito más interesante hacerlo de esa manera. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte para esta nueva píldora pitónica. Ya has visto lo sencillo que es. Simplemente una pincelada, los métodos estáticos y los métodos de clase. Así que te dejo ahí. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver van a ser las propiedades. Las propiedades que normalmente las vemos de esta manera, con ancho y largo, las vamos a extraer para que, aunque tú modifiques ligeramente las opciones que tienes ahí, no se vean modificado el resultado. Sí, ha quedado un poquito extraño, pero verás que en el siguiente vídeo lo vas a entender perfectamente. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!